Buenas tardes chavales Aquí otro día más Con la pesca del calamar Con la DTD White Killer Orange Mucha corriente Mucha ola hoy No me gusta la corriente Pero bueno No nos significa que no pesquemos A ver si hay una buena picada Te lo enseñamos aquí en directo Aquí es la pesca del calamar Muy lenta Muy despacito Con el calamar despacito mejor Siempre hay que arriesgar El riesgo de perder el egging está claro Pero es la única manera de pescar Cuando un par de toques Hay una altura de unos 3 metros Y 3 metros aproximadamente Otro avance bueno Y otra tarde más Aquí de pesca monocitana Vamos a ver si hay una picadilla Vamos a ver si hay una picadilla Vamos a ver si hay una picadilla Y otra tarde Con bussa ola Con bussa ola Hay que se vea el mal Si vemos que no hace coge nada Cortamos Será lo más seguro que corte aquí Vamos a ver si hay una picadilla